Música Ya tengo 28 años aquí en México y 39 como escultora. Música Desde los 3 años mi papá tenía un amigo escultor y cuando ellos se encontraron y tomaban la copa, pues ahí jugaba con barro. Fui un poco rebelde debido a una familia muy autoritaria, no permitieron nada muy tradicional, entonces todo fue luchar por el camino que quería ir uno. Hay una frase, ayer fue historia, hoy es un regalo y mañana es un misterio. En esos 3 tiempos me gustan piezas que tienen secuencia, orígenes, de donde venimos, a donde vamos y luego ver y que voy a hacer de aquí por adelante. Música Me gusta el origen erótico, yo creo que la sexualidad, afortunadamente a la sexualidad la especie humana sobrevive. Y yo creo que no hay nada restringido. De ahí todos, de la sexualidad y de este origen todos nacimos, todos venimos a este mundo. Música O una locomotora de chimenea y ya cada vez fui más a la área de escultura. Los primeros materiales fueron cerámica, luego trabajé con armazones, plastilina, bronce, poliestra, resinas. Esos nuevos materiales empecé a trabajar ya desde que vivo aquí en México. Se me hizo interesante combinar diferentes texturas, diferentes sabores y colores, ¿no? Música Bueno, aquí ya estamos en el taller en la fundición, se ve la tina de cera, aquí hacemos los moldes de cera, como es un proceso a la cera perdida. Luego aquí hay la tina de cera, luego aquí hay la tina de agua, donde se conservan las piezas. Música Aquí vemos el crisol con el bronce, hay unos lingotes, canales de fundiciones anteriores. Música Y aquí en el piso está el horno, se alimenta con gas y con un ventilador de aire para llegar entre 1300 a 1500 grados para fundir el bronce. Música Como salen las piezas con coladas y hoyos de la fundición, pues aquí los estamos soldando. Y luego hay que pulir todo eso con un esmeril y también en ese caso se sueldan aquí las cabezas a los plátanos, los toros para que sean machos valientes. Música El arte es mi pasión, los invito a disfrutarlo. Música 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 Música